¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte. El día de ayer estuvimos en la ciudad de Donna, Texas con nuestros amigos de La Ley Prende el Bote 102.5, La Ley 102.5. Los ganadores fue Lucero y su esposo Rudy. Es una carne asada y signo hace su palomazo, es lo que fue. Y la verdad es que la pasamos de lo mejor entrando. No esperaba encontrar a uno de mis mejores amigos desde que era niño. Tengo fotos de cuando estábamos juntos en la iglesia. Joseph Scott anduvo con nosotros unos ocho, nueve años de signo y ahí lo encontramos anoche. Lo invitamos a tocar y la verdad es que la pasamos de lo mejor. Aquí está lo que sucedió anoche. ¿Qué tal amigos? Aquí en la ciudad de Donna, Texas con nuestros amigos de La Ley. Aquí en McAllen, Texas. Bueno, estamos en Donna, Texas. Estamos a punto de echarlos una carne asada. Tendré el bote, compadre. Tendré el bote con los amigos de La Ley. Y celebrar ahí con el ganador este, Lucero González. Bueno, más, felicidades. Let's do it. Let's do this. Oh, yeah. Ay, ya huele. La cebolla. Hey, Joseph, what the hell? What the hell is going on here? Joseph! The original OG. What up? No puede ver por la luz estaba pegando en el cantinado Man, it's so cool a la porque ver gracias a todos nuestro primer jugador de grupo en la casa hoy son los únicos en presentar estos eventos, Magnos por cierto imagínate un grupo en tu casa la carne asada el asador es nada más cortesía de la ley 102.5 aquí están mis compañeros ayer sí, conocimos a un buen amigo se llama Jerry y él hace el trabajo, bien chico en el trabajo que hace mi compa y tiene un regalo personalizado para todos ustedes en el grupo 5 está listo está listo, vamos a ver wow, qué lindo está así qué te parece este, mi hijo Jacob ahí estamos, ahí lo pueden ver estoy con mi hijo y este lado estoy con mi madre y se me un pedacito de pampo a ver las chicas de casadeaccidente.com, el abogado Mario Dávila dinos Jessy es que me estoy regañando acá porque estoy viendo la muchacha eh tía tranquila vámonos al camión vámonos al camión presentan en prende el bote aquí en Dona Texas al grupo segundo signo signo Te amo so ya que, te amo so ya que Que te vaya bien con tu nuevo amor Sé que te vas a ir, estoy feliz por ti Sé que seguirás con tu vida Porque traigo colorete, me he collado en la cabeza Es que me dieron unos besos y mi tía antes de salir de misa Yo no fui, ¿quién está aquí? Yo no fui, yo no fui Él no fue tía Esto es que fue, no te puedo decir Joseph Scott Me dice que estoy viviendo en Guatemala, Texas Joseph Scott Joseph Scott You got Joseph Charles Scott, brother Yo no fui, yo no fui, yo no fui Canta la aya I'm never going to tell you I'm never going to tell you My name is Joseph Scott Check out the children It's a canción tierra por el nombre de one of the 34 songs we recorded It's called Pero Háblame Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!